Ok, para la actividad de Nexus lo que vamos a hacer es como una especie de póster. Este es un ejemplo nada más. Sí, esto les dejo ahí como si fuera un ejemplo. Obviamente ustedes lo van a hacer diferente y puede ser de una celebración diferente, ¿ok? Lo que ustedes van a incluir dentro de ese póster, ya sea que lo hagan en PowerPoint, que lo hagan en Word o que lo hagan como lo habíamos trabajado la vez pasada en Canva, en una aplicación como Canva, perdón, aplicación o página como Canva, dentro de esa celebración que ustedes van a elegir, ya sea por ejemplo Halloween o el St. Patrick's Day o el Mardi Gras o el Thanksgiving o cualquier celebración alrededor del mundo puede ser igual de aquí, no sé, Day of the Dead, el Día de los Muertos, cualquier celebración de cualquier parte del mundo, la eligen. El póster debe tener pues cómo se llama primeramente esa celebración o esa fiesta, después qué países, buscamos qué países los celebran, los buscan y obviamente los escribimos en inglés. Después el día o la fecha exacta o pueden ser varios días, depende de la celebración, ¿verdad? Este, en que se lleva a cabo. Después ustedes van a, ahí, me lo escribí mal, Explain, van a escribir ahí de qué se trata. Obviamente esta información la podemos sacar de internet, pero por favor no me incluyan un montón de copiadera de Wikipedia. A lo mejor ustedes vayan viendo qué es lo más importante o de qué se trata y ya lo van copiando y pegar, pero no que me copien todo el texto de Wikipedia, ¿ok? Este, entonces eso sí se puede agarrar de internet. Lo que sigue es también añadir ahí obviamente imágenes, dibujos, por ejemplo aquí que vemos el dibujo de que cuando se celebra, ahí puse un poco de la historia, ¿sí? Cómo se llama el día, aquí está el nombre, los países que lo celebran, ¿sí? Y todo eso. Y después van a incluir también a lo mejor un breve texto de por qué esto sí va a ser, esto sí ustedes lo van a tener que traducir, ustedes lo van a tener que escribir. No tiene que ser muy largo, a lo mejor de unas 5 a 10 líneas, ¿ok? O si es mucho, unas 4 a 10 líneas más o menos. De por qué la eligieron, qué les llama la atención o a lo mejor también pueden incluir ahí qué les gustó o a lo mejor quieren celebrarla al país o les gusta y les interesa el país y todo eso lo van a incluir en la última parte que es de por qué les gusta, ¿sí? Y algo así va a quedar obviamente de la información que ustedes elijan y como les digo puede ser cualquier celebración. Cualquier duda por favor escríbanla aquí dentro de esa misma publicación, por favor. Es todo chicos, cuídense.